En el fecundo Valle del Cibao existe un proyecto con alta tecnología que está cambiando y mejorando el consumo de la carne de cerdo en toda la República Dominicana, Biogenetic, una empresa con niveles de calidad a la altura de los mejores en el mundo y que es ejemplo de máxima eficiencia en todos los pasos requeridos para lograr el producto de la más alta calidad del mercado. Biogenetic es una compañía local de genética porcina que aplica los conocimientos y la tecnología de Genetipork, una empresa canadiense líder en genética porcina para crear líneas de cerdos con menos grasa, mejor sabor, que son más saludables para el consumo humano. Biogenetic es una empresa cercana a los productores que entiende sus problemas y es capaz de ofrecer soluciones prácticas que cumplen sus expectativas. Esta filosofía ha permitido a Biogenetic convertirse en un referente en este campo en todo el país. Biogenetic provee hembras reproductoras y semen porcino de la más alta calidad y sanidad a la mayoría de las granjas productoras de cerdos en República Dominicana. Somos los líderes en este renglón en todo el territorio nacional. Nuestro banco genético se mantiene todo el tiempo actualizado con los mejoramientos genéticos que vamos alcanzando en nuestros núcleos de bisabuelos en Canadá. Todos nuestros clientes, grandes y pequeños, reciben esta actualización en cada siguiente generación. Producimos semen fresco de todas nuestras líneas genéticas preparado en nuestro centro de alta tecnología de procesamiento de semen. Cada dosis calculada para maximizar la fertilidad, nuestro equipo técnico le asistirá para elegir la línea genética más adecuada a sus necesidades y conseguir los mejores resultados. Somos la genética porcina con más años libre de enfermedades a nivel mundial. Los cruces genéticos están diseñados para maximizar el vigor híbrido usando líneas maternales y paternas que no comparten genes familiares. El producto final es un cerdo de alto desempeño, magro y con una excelente conversión alimenticia, lo que garantiza un corte de alta calidad y valor a un costo muy reducido. Nuestros especialistas le ayudarán al mejor diseño genético para su operación y le brindarán el soporte técnico para ayudarlo a cumplir sus metas. Biogenetic ofrece ahora a sus abuelas de línea maternales, así como sementales abuelos, para que usted produzca sus hembras de reemplazos en su granja. Biogenetic le suministrará machos o semen para toda su producción, tanto de reemplazos como de animales para carne. Biogenetic le dará seguimiento a sus granjas con visitas periódicas de técnicos calificados quienes le ayudarán a obtener resultados óptimos en su producción porcina. Con este modelo, Biogenetic se convierte en un aliado en la producción porcina. Le brindará acceso a los conocimientos más avanzados y recibirá capacitación en los aspectos más importantes relacionados al manejo general de su granja porcina. Biogenetic es un ejemplo de eficiencia. Es un ejemplo a seguir donde se combina capitales y tecnología extranjera y local para crear una empresa que en pocos años está cambiando la calidad del ganado porcino, haciéndolo más eficiente y saludable para sus consumidores. Biogenetic, una empresa dominicana, orgullo para el país. Visítenos en biogenetic.com Biogenetic, una empresa dominicana, orgullo para el país. 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 Biogenetic, una empresa dominicana, orgullo para el país.